Este es ESPN Radio Fórmula Y después de 12 horas de vuelo, el futbolista mexicano finalmente va a aterrizar en tierras europeas. Un hombre que llegará a un conjunto que ha disputado Champions, va a competir en lugares importantes. Veremos qué es lo que ocurre con Edson Álvarez, este jugador mexicano que sin lugar a dudas tiene bastante talento. Y les vamos a presentar la encuesta del día, para que participen con nosotros a través de arroba ESPNRF y nos digan todos sus comentarios. La revisamos a continuación. Ahí está, participen con nosotros. Al momento, ¿qué equipo de la Liga MX jugó mejor en la jornada número uno? Voten y participen. Si es América, Tigres, Cruz Azul, Pumas, en fin. Ahí pueden participar con nosotros. Mi estimado Miguel González Michel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Merca, muy buenas tardes. Dionisio, un placer saludarlos. No sé si en esa encuesta hubieran podido agregar al Querétaro, ¿no? Ah, sí, claro. No sé, no sé, Merca, ¿cómo fue a tu tu boca? Ahorita lo platicamos. Tu tu boca de toda la vida. Mi estimado Dionisio Estrada, ¿cómo estás? Yo muy bien, Michel también. Tú no te veo con cara de buenos amigos. Yo estoy muy de buenos. Pero bueno, ese ya no es mi inconveniente si te molestas en el resto del programa. Pues bueno, ¿qué le pasó a tu Toluca? ¿Qué le pasó? Que fue ampliamente superado por Querétaro. Es que ayer... Ampliamente superado y bien. Ayer en este espacio cuando nos preguntaba Merca quién para campeón en este torneo, sin dudarlo, Jorge Mercader dijo, mi Toluca de toda la vida. ¿Y sabes qué? Lo sigo pensando. Por la jornada uno no puedo aventarme un comentario totalmente contrario. No, 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 pero también hay que establecer, ¿no? A ver, no porque ayer Monterrey haya perdido contra América 4-2, ya eso le quita credibilidad a ser un candidato al título. Pasa lo mismo con Toluca. Sí, pasa lo mismo con Toluca, pero no es lo mismo perder ante América que Toluca pierde en su casa ante un equipo de Querétaro que se pensaba que en el arranque iba a ser presa fácil del equipo Toluca. Lo más importante de la primera jornada siempre son las sensaciones que dejan los diferentes equipos, incluso al interior de cada uno de los conjuntos del fútbol mexicano. Esas sensaciones de arrancar un torneo ganando, más cuando enfrentas a un rival de jerarquía como fue Rayados al América o América Rayados. Siempre son triunfos que en la parte anímica ayudan mucho para continuar en esta situación. Y hablando también de eso, caray, con San Luis se puede venir una situación bien complicada porque el arranque era bien difícil, pero era en casa. Frente a Pumas, si ahora van a recibir a Rayados en la jornada dos, San Luis, si algo tiene que hacer, es sumar en casa, ¿no? Ahora, lo importante para San Luis es que por lo menos partidos complicados este torneo los tiene en casa. Ya decías Pumas, Monterrey, después también va a recibir a Tigres en la jornada número cinco, parece que recibe también al América, si no mal recuerdo, y después el próximo torneo tendrá que venir a visitar, por supuesto, a los equipos que hoy recibe, ¿no? Que ojo, ayer con lo de San Luis, pudo San Luis irse al frente en el marcador por lo menos en tres oportunidades que desaprovecha y las desaprovecha de manera increíble el equipo potosino y ya después vino la reacción de Pumas que también deja... Quien perdona, pierde. Y San Luis terminó perdonando la primera mitad. Perdonó mucho, ¿no? Sí, claro, por supuesto, era para irse arriba en el marcador por lo menos un 2 a 0, Jan González trajo, pero como trapeador a Alan Mosso por lo menos en la primera mitad y cuando hablábamos de esos equipos que juegan bien a ver, San Luis jugó bien, pero 45 minutos Querétaro hoy jugó bien, 60 minutos porque hay que decir los primeros 20, 25 minutos por lo menos Toluca había sido ligeramente mejor y superior lo de Tigres, yo creo que es de llamar la atención porque por lo general esperamos rendimientos flojos en el arranque ayer ante un equipo flojo como Morelia termina ganando 4-2 pero en 34 minutos iba 3 a 0, por ejemplo Arrancó el fútbol mexicano, todavía falta un partido de esta jornada 1 que es Santos contra Guadalajara y también hubo pelea Manny Pacman Pacquiao con 40 años tiene una victoria más en su carrera, no es cualquiera es de Campeonato del Mundo Volvemos a ESPN Radio Fórmula En ESPN Radio Fórmula El sábado por la noche Manny Pacman Pacquiao derrotó por decisión dividida a Keith Thurman en un combate muy parejo donde los jueces fueron protagonistas con las decisiones al menos para muchos de hecho, dos de ellos dieron 115-112 para el filipino y uno 114-113 para Thurman con esto, el estadounidense ya tiene marca de 29-1 la única derrota en su carrera patrocinada el día de ayer por Manny Pacman Pacquiao con 40 años 10 años más grande que su rival menor alcance, menor estatura, menor peso y acaba siendo el vencedor yo lo dije ayer veía la pelea con una decisión yo pensé unánime al final de cuentas es dividida pero sí creo en mi perspectiva que Pacquiao gana con justicia este combate tenemos, por cierto, algunos números de las tarjetas que mencionábamos los nombres me ayudan Chiefman, Moretti y Feldman ahí están las tarjetas solamente uno vio ganar aquí Feldman Feldman 113-114 mi estimado Dionisio Estrada ¿viste ganador a Pacquiao o te quedaste con la duda? yo me quedo con la duda ¿por qué? porque si bien es cierto también metió buenos golpes el otro hizo unas combinaciones durante toda la pelea que dieron en el rostro de Pacquiao yo pienso que lo más justo hubiese sido el empate yo lo vi como un empate ¿tú, Michel? no, yo soy ganador a Pacquiao ¿sabes dónde gana la pelea? ¿dónde? en el primer round así tendría es que al minuto y medio lo tira, lo manda a la lona lo sorprendió después le costó trabajo a Thorman de hecho en ese round lo que quería era que se terminara ya hay una combinación un izquierdazo que se lo mete al estómago y después el derechazo directo a la quijada y lo manda a la lona estaba seminoqueado se logra parar le dan la cuenta de protección le cuesta mucho trabajo regresar ya por ahí del tercer cuarto round regresa Thorman y si le complica mucho la pelea a Pacquiao por eso digo que la gana en el primer round o sea, tú piensas que esa caída fue lo que te determina fue determinante para que Thorman no pudiera dar más en la pelea porque si lo sorprende con esa combinación y con esa caída que en el acumulado si gana Manny Pacman Pacquiao vi a Thorman en el primer round fajarse intentar ir con todo contra el filipino pero hay un detalle cuando recibe el poderío del boxeador Manny Pacman Pacquiao se da cuenta y dice ok en el momento de fajarse precaución lo tengo que hacer con precaución ahora otro punto importante Pacman no noquea desde hace 10 años la última vez fue contra Ricky Hatton si algunos esperaban el knockout tenemos que entender que por el peso y por la distancia que maneja Keith Thorman iba a ser muy complicado quinto campeón del mundo con más edad con 40 años en total Dionisio hay otros como Werner Hopkins un histórico con 47 lo logró en el 2013 a mi si me te digo si me termina sorprendiendo que la haya ganado Manny Pacquiao porque cuando iban entre el quinto sexto round es el mejor momento de Thorman de hecho a la mitad de la pelea pero además tú veías por lo menos bueno lógico en la transmisión de la pelea lo que decretaban quienes la van calificando de que estaba por dos o tres puntos arriba en la cuestión de los rounds entonces eso si me llama la atención que termine ganando Pacquiao es el peso la división que más se le complica a Pacquiao ha ganado en ocho divisiones diferentes y de las siete derrotas que tiene cuatro han sido aquí en peso Welter también le complicaba la distancia porque Thorman es ligeramente más alto y tiene mayor alcance tenía que meterse Pacquiao a la guardia y ahí es donde recibía el castigo del estadounidense que insisto pudo reaccionar bien pero yo si vi que Pacquiao ganó la pelea por decisión dividida tuvo unánime por decisión unánime yo la vi en decisión dividida ganó que cinco cuatro o cinco rounds el estadounidense todos los demás los ganó Pacquiao estuvo muy parejo el combate el día de ayer y desde Las Vegas Nevada Carlitos el Tapanaba con todos los detalles mi estimado Tapa bienvenido a ESPN Radio Fórmula gracias compañero estamos con el campeón mundial Manny Pacquiao Manny te viste aquí intentando proveer que podías ser un límite con 40 años ¿cómo te sientes con tu desempeño? ¿me siento contento? soy bendecido por el ganar de la pelea es un buen oponente es fuerte ¿la pelea ocurrió como tú lo planeabas? sí, sí ese era nuestro plan no ser cuidadoso porque mi oponente es fuerte es fuerte así estuvo planeado ¿era lo que esperabas? ¿sabía que iba a ser una buena pelea? ¿qué es la decisión? ¿te acuerdas con la decisión split? sí, sí lo tuve en el primer round y lo tuve en el primer round sí, está bien lo tuve en el primer round y creo que está bien te ves rápido fuerte ¿cuál es tu futuro inmediato? ¿hay algún oponente que te gustaría enfrentar ahora? no lo sé quiero regresar a casa gracias compañeros el campeón mundial Manny Pacquiao el tapa nava entonces con la entrevista después del combate con Manny Pacquiao un boxeador que a los 40 años sí me impresionó viendo la pelea físicamente está impecable un tipo que todavía tiene velocidad claro, el rival también cuenta no enfrentó a ningún plan estaba ante un oponente que tenía marca invicta y peleando por un cinturón de título mundial yo sí se dijo a lo largo de la semana que Pacquiao era favorito y amplio favorito y Pacquiao establecía justamente en la semana que donde él podía ganar justamente la pelea donde le vería mayor virtud de él mismo eran los años de experiencia y yo eso era lo que sentía que le podía jugar en contra a Manny Pacquiao sobre todo enfrentando a un boxeador mucho más joven creo que Thorman no terminó por aprovechar el que era más joven el que era más alto y el que tenía mejor alcance yo sí creí que ganaba Thorman pero ese primer round insisto lo termina sorprendiendo demasiado 30 años como bien dices llegaba invicto para esta pelea frente a Pacquiao ¿qué hubiera pasado si no lo tiran el primer round? pues ahora sí a lo mejor capaz si la gana Torman capaz si la gana Torman más allá de esa caída por eso digo que fue determinante fue muy rápido yo coincido en que sí tiene mucho que ver esa caída en el primer round pero creo que en el balance general de los 12 sí vi ligeramente superior a Manny Pacquiao claro que hay rounds donde el estadounidense es muy consistente de hecho Pacman demuestra que tiene una quejada fuerte porque se lleva un par de rectos que otro boxeador pudo haber sido a la lona fácil por la diferencia de peso ¿qué te gusta que haya subido después Thorman? marcaron los 246.5 libras que haya subido unas 6 o 7 libras más 3 kilos suficiente para que tengas una diferencia contra un rival más bajito y de menos alcance en el aguante y en la pegada claro es demasiado la primera vez que Pacquiao enfrentaba a un rival con esas características pero tiene 40 años no 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 de acuerdo pero esa experiencia si le ayuda ahora yo entiendo que todo es muy bonito gana este Pacquiao y hay otros boxeadores que con mayor edad también han obtenido triunfos ante boxeadores de menor edad ¿no? pero ¿esto es bueno para el boxeo? o sea que un boxeador de 40 años no 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 lo es esa es la parte que a mi de pronto empiezo a decir bueno ¿y qué tenemos de boxeadores y de campeones en otras divisiones o de muy buenos boxeadores por ejemplo por ejemplo se habla mucho del tema Golovkin con Canelo y que Canelo no haya tenido una victoria contundente sobre Golovkin más allá de que la segunda pelea la termina ganando ligeramente a ver esa es la parte que a mi no no termino de entender se acaban los héroes en el boxeo de hecho Floyd Mayweather ha regresado en un par de ocasiones para tratar de primero generar billetes verdes que es su negocio favorito y el segundo arraigarse con una historia que en el boxeo la necesita o sea tú repasas a los últimos campeones mundiales y ya son personas retiradas las cuales vendían un montón de entradas Juan Manuel Márquez Manny Pacman Pacquiao Floyd Mayweather sí que también ese tipo de figuras de boxeadores no dejaron en mucho crecer a otros eso también eso también pasa por eso se hacen tan longevos hoy en día no y por eso es que siguen sonando muchos nombres como el de Pacquiao todavía porque da la impresión ¿cuántos no se quedan? sí porque da la impresión que los que vienen no tienen la calidad y algunos con la calidad como la que ha tenido Pacquiao les termina por alcanzar más allá de los 10 años de diferencia para ganar una pelea la pregunta es ¿le alcanza Pacquiao para continuar boxeando a sus 40 años después de lo que vimos el día de ayer? pues lo acabas de ver de acuerdo pero no es lo mismo que tengas este combate con 40 que tengas otro arriesgando tu físico incluso tu enfermedad bueno a ver si llega a 45 pero a ver si estamos hablando que en 6 meses puede tener una pelea o a la más tardar un año le puede todavía alcanzar es un fuera de serie o sea lo de Pacquiao a los 40 años si es para llamar la atención si es un fuera de serie y veo complicado que hoy hoy en día alguien pueda ponerle una situación complicada a Pacquiao habría que ver quienes aparecen tampoco creo que quiera pelear mucho él bueno todavía está en algún momento hace algunos meses se manejó la posibilidad de Pacquiao y de Floyd Mayweather todavía que ya sería una nostalgia pura y nada más está bien pero yo creo que Pacquiao tiene ese gusanito el otro ganó Pacquiao tiene el gusanito ¿tú crees que Floyd Mayweather pelearía contra Pacquiao? ¿tú crees que si no le pones una bolsa multimillonaria no lo haría? ya con el récord que tiene de 51 y 0 si no me equivoco Floyd Mayweather pienso que ya está más que cubierto incluso con eso de regresar intentar ir a las artes marciales mixtas con sus reglas y o sea él entiende que el negocio está cubierto al menos por los próximos 20 años si es inteligente la fortuna que tiene puede heredarla a generaciones no hay ningún problema pero ya va más allá de eso ¿no? si yo pienso es una situación de ego más que otra cosa exacto porque ya ni siquiera de orgullo es de ego es de ego eso volvemos ¿qué necesitan comprobar los dos? no 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 Floyd Mayweather establecer que pese a la edad que tiene si puede ser considerado todavía el mejor libra por libra contra otro veterano si claro está bien pero a él mientras hablen de él como dices el ego yo si coincido en esa parte el tema del ego con otro que también va a ser considerado el mejor ahora ¿en qué lugar de la historia colocan a Pacman? ¿en el top ten? ¿quizá del boxeo? híjole la conciencia es que lo que escuché de parte del señor productor pero está cerrado porque es que empiezas a hacer el conteo y quién sabe quién sabe dónde pones a Márquez pero además Sugar Ray Leonard este Tommy Hurst Marvin Hagler y ya no vayamos a Mohamed Ali ¿no? entonces Sugar Ray Robinson o sea ojo ¿no? entonces no es fácil el propio Mayweather más allá que no es del estilo que a mí me gusta y que siempre he sentido que es marrullero y no es boxeador sino nada más es este hablaremos de la América al volver no me deja tranquilo que el equipo hace bien las cosas tenemos un par de errores donde ellos aprovechan bien pero como tú lo has dicho y como lo dijo muy bien Alonso es un partido muy bueno dos equipos buscando el arco rival saliendo a generar buen fútbol tratando de hacer goles tratando de hacer daño y bueno creo que fuimos más certeros y más sólidos Este equipo a pesar de las situaciones no se ha descompuesto ha tenido sensatez ha tenido bueno eso que llamáis garra o que ha tenido corazón para para organizarse y la segunda parte es ser un buen equipo un buen equipo que ha conseguido la victoria pues yo creo que al final merecidamente porque al margen de los dos goles ha habido tres cuatro ocasiones en las que podíamos haber resuelto anteriormente no nos alcanzó porque creo que el momento claro del juego para mí es el penal fallado donde el equipo uno equipo venía por arriba y otro a lo mejor tendría que hacer otras cosas diferentes en el partido y en ese momento estábamos todavía 10 contra 10 o mejor 11 contra 11 y bueno hay que seguir adelante fueron palabras de Miguel Herrera Miguel González y Pedro Caicinha repasemos lo que ocurrió en el Tigres contra Morelia el campeón debutó con victoria cuatro goles contra dos tres asistencias para gol de Luis Quiñones Chaca Carioca y Aquino fueron los anotadores por cierto Javier con un doblete que también puso al minuto 95 una verdadera obra de arte contra un Morelia que es un equipo nuevo se reforzó al menos con más de siete futbolistas y otros tantos salieron mira aquí al 28 y iba 2 a 0 y después al 34 servicio de Quiñones sorprende de cabeza que llegue aquí no la termina clavando 3 a 0 ahí ya estaba liquidado completamente el partido ya después todo lo demás le terminó sobrando no ahora este un Tigre dices tú Morelia nuevo aquí vemos gol del Cuic Mendoza un Tigre que sigue aprovechando su condición de local Morelia intentó buscó no le terminó por alcanzar y al final de cuentas del equipo que viene trabajando con mucho tiempo con el Tuca Ferretti el equipo que tiene una mejor plantilla termina imponiéndose el fácil se vio bien ayer establecíamos que pudiera complicarle a Tigres el hecho de venir de ganar el campeonato quizá este cansancio que puede generar en la plantilla cierto hartazgo del trabajo tan complicado que hace Ricardo Ferretti y la verdad es que este equipo no resintió absolutamente nada veremos con el paso de las jornadas si puede mantener ese ritmo por lo pronto sabemos que plantel tiene y de sobra calidad la tiene y ayer lo demostró lo menos fino Gignac y después que se relaja Tigres para dejarse cerrar el marcador 3-2 pues 4-2 el San Luis está de vuelta después de 6 años en primera división en el primer tiempo lo mencionaba muy bien Michel tuvieron al menos un par de oportunidades claras las ha golpeado Saldívar sin embargo en la segunda parte el equipo dirigido por el español mejoró y el gol cortesía de González puso 1-0 al minuto 80 al equipo de universidad más adelante Quintana marcó el 2-0 y definitivo a favor del equipo de los Pumas que le gustó gran recepción dirigida pero la marca no puedes o sea no puedes marcar así en los dos goles y en el segundo increíble ¿no? catalán no 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 lo de catalán le dijo pásale Quintana incluso cuando remata está prácticamente en el piso porque él salta pero remata cuando va cayendo al portero es un brinquito tipo el salto de te quiero saltar para abajo casi casi pero ¿cómo se llama? el que vaya al penal Alan Pulido así pero con la cabeza encuesta y participen con nosotros al momento ¿qué equipo de la Liga MX debutó mejor? América, Cruz Azul Pumas o Tigres en este momento las águilas mandando con un 69% claro Dionisio y Mitchell están votando de forma descarada por eso suena el celular sería el 99 siquiera se hubieran puesto ahí el Toluca a ver si alguien votaba todavía no nos vemos en la jornada 3 la fase a lo mejor lugar de tener más tendrían menos en la jornada 4 además fíjate el América enfrentó a rayados ahora cuando rayados se va arriba en el marcador eran 8 o 10 minutos que no le prestaba para nada la pelota a la América lo ganaba todos los rebotes lo apretaba ganaba el balón en el medio campo y después rayados otra vez en 15 minutos recula América aprovecha ¿por qué demeritar demeritar lo que hace América? porque ha escuchado en muchos análisis que se demerita el triunfo de las águilas de la América por lo que deja de hacer Monterrey claro porque mira a ver mira solo primer gol solo y ya ni digamos y ya ni diga no claro a ver no es que que culpa mira este América lo aprovecha y mete la pelota y va al frente pero a ver pero después el gol de Nico Castillo o sea tú no puedes marcar así con esas facilidades es más esto fue un gol de penal pero con la cabeza o sea solo solamente estás solo así en el área cuando tienes la pena máxima míralo tres metros alrededor no a ver por eso te estoy diciendo América no tiene culpa pero si hay que establecer que estos errores es un equipo que es contendiente al título no lo puede cometer es un hecho que no va a golear en todos los partidos a todos los rivales que no va a ser igual de contundente como lo fue ante Monterrey porque ciertamente hay errores que le favorecen al equipo de la América pero también me parece que este conjunto dirigido por Miguel Herrera ayer hace un buen partido reacciona bien porque arranca perdiendo tiene una buena reacción aprovecha los errores del rival pero también son errores que provoca el América yo pienso que termina ganando el que al final cometió menos errores y que después terminó corrigiendo y ese fue América porque hasta los goles de Monterrey pero siempre va a ser así a ver la salida de Marchesin en el primer gol termina regalando el balón ahí en el medio campo no había nadie de la América a donde termina despejando Marchesin y ahí se viene el primero de Monterrey es el primer partido del torneo yo si veo bien al América y creo que es un equipo que está bien armado que está bien complementado que está bien conjuntado que línea por línea se entiende y es un equipo que sabe a lo que juega y si algo criticábamos o algo en la temporada pasada se le señalaba a la América era la falta de contundencia hoy que mete cuatro goles hoy que es contundente hoy que aparece Nico Castillo ah no pero entonces es culpa del rival no 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 pero si hay que establecer que hay responsabilidades del rival siempre las va a haber un equipo que es contendiente al título no te puede dejar solo como estaba por ejemplo Nico Castillo ahora la otro hemos hablado aquí y anoche en picante y en algunos otros programas y nadie ha hablado del tema Edson Álvarez ayer por ejemplo esos primeros minutos donde Monterrey le quitó la pelota a la América creo que estaba gravitando el que no estuviera Edson Álvarez en la cancha después América mejora después Monterrey también recula pero la pregunta es cuando nadie habla de Edson Álvarez y cuando todo el mundo pensaba que se iba a extrañar resulta que siempre no lo mencionaste bien ya no está Edson Álvarez tuvo un vuelo de 12 horas para llegar a Ámsterdam el futbolista mexicano va a arribar a un club que va a pelear por los puestos europeos y que además tiene la opción de ser campeón del fútbol en el Neri Divisi un jugador joven completo con experiencia mundialista y además con un bagaje internacional muy importante con selección mexicana ¿qué podemos esperar de Edson Álvarez en el fútbol del viejo continente? bueno primero que se gane minutos de juego no voy a hablar de que se gane la titularidad de manera inmediata pero cuando un equipo del Ajax paga lo que se dice que pagó 15, 16 o 17 millones de dólares por el jugador mexicano es porque quiero pensar que lo va a contemplar en ese aspecto ahora las informaciones que vienen desde Europa dicen que es por el tema de Delitz y que lo están viendo ahí y no por la salida de Frank y de John y hay que decirlo Edson Álvarez se ha visto mejor y ha jugado mucho más tiempo de contención que de defensa central y es ahí donde se genera la duda entonces hasta no saber y verlo en el terreno de juego en qué posición lo pone el técnico pues es yo creo que va a tener la opción de jugar tanto de contención como de defensa central aquí vemos la llegada para nuestros amigos de ESPN Radio Fórmula la llegada a Holanda ¿no? a Amsterdam de precisamente Edson Álvarez el exjugador de las Águilas de la América ya tomándose fotos con aficionados del conjunto del Ajax importante yo creo que este jugador además de su calidad futbolística tiene un plus que es mentalmente es muy sólido creo que supera el promedio de los jugadores mexicanos y por eso Miguel Herrera mencionó él ya está preparado para irse al viejo continente ¿están de acuerdo que sea el Ajax el mejor equipo para iniciar su formación en Europa? sí, sí, sí es el perfil ideal Ajax o PSB claro todo, claro ahora, la liga pero si vas al Ajax y al PSB pero sobre todo al Ajax que se caracteriza como una de las grandes canteras del fútbol de Europa pues que mejor ¿no? ahora en el tema de Edson Álvarez decías el tema mental hay que recordar que después del mundial el error ante Suecia él mismo lo reconoció para mí fueron semanas difíciles que tuve que tomar ayuda psicológica y eso por supuesto después unos meses después le termina dando el fútbol una revancha en un torneo local y no es fácil los dos goles en la final contra Cruz Azul hace campeón a la América pero eso que destaca la fortaleza mental creo que él ha trabajado muy bien este Edson Álvarez y lo ha hecho desde selecciones menores en los campeonatos mundiales sub 20 estuvo Edson Álvarez al final le costaba trabajo porque todavía no encontraba justamente esa posición si iba a ser defensa central o contención Miguel Herrera me parece que ayuda mucho en la carrera de Edson Álvarez en esa situación y eso lo catapulta a la selección mexicana ¿no? y no olvidar que hasta ha jugado como lateral por derecha sí él es el candidato para que sea el suplente natural de Edson Álvarez en América pues debe ser Uribe porque antes de que Edson Álvarez se adueñara de esa posición era Guido Rodríguez y Mateus Uribe más allá de que hayan llegado el Oso González y también de último momento Leónel López pero ellos son los dos principales ¿no? y en este caso Uribe como contención obviamente sí claro ahora un Uribe que va a ida y vuelta y que ayer creo que mejora en relación a lo que habíamos visto de Uribe en los últimos torneos y no solamente por el gol sino que esa es una de las funciones que tenía Uribe antes del Mundial era un volante que llegaba con sorpresa ayer termina llegando con sorpresa y consigue un muy buen gol de cabeza no sé si le pueda quitar la variante a Miguel Herrera de que la América en algún momento juegue con tres centrales ¿no? el hecho de que no esté Edson Álvarez o sea le va a complicar le va a complicar esa variante si le resta porque no tiene un jugador con esas características si los tiene como contenciones pero como central exactamente habría que ver Bruno Valdés está Aguilera habría que ver si lo trabaja ahí están los números de Edson Álvarez partidos jugados en la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve cuarenta y seis arrancó su carrera en el dos mil dieciséis y un futbolista que sus números han crecido no es goleador porque no es su posición pero tiene cinco pero hace goles exactamente tiene cinco en el fútbol mexicano es que tiene tiene la capacidad para incorporarse bien al ataque no lo hace demasiado sabe en qué momentos hacerlo y cuando lo ha hecho ha sido importante y bueno tiene la estatura yo pienso que si ahí tendría que trabajar tiene la estatura de ir todavía a buscar el juego aéreo en ofensiva tiene que trabajar porque creo que por la estatura se le puede permitir ser uno de los que ganen el juego aéreo en ofensiva más que en defensa eso en el fútbol europeo lo va a pulir ojalá ojalá porque lo va a potenciar entonces nosotros vamos una pausa en ESPN Radio Fórmula y volvemos para platicar de más del fútbol mexicano porque León arrancó con el pie derecho mientras que el Pachuca su hermano no está productor no me está apuntando de Toluca porque hay alguien que se pone de mal humor volvemos con el Toluca ESPN Radio Fórmula no me está apuntando no me está apuntando